Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, o unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalarc.com. Espero que os guste. Muy bien, vamos con las noticias. Los antiguos americanos ya cazaban elefantes hace más de 12.000 años en Chile. Un equipo científico chileno-español ha descubierto restos fósiles de elefantes parientes extinguidos cerca del lago Tahuatahua. Los científicos han encontrado más de un centenar de restos de estos animales y herramientas líticas utilizadas para cazarlos. Y lo más impresionante es que estas herramientas son muy sofisticadas y estaban hechas con piedras de alta calidad. Así que los antiguos americanos eran unos expertos cazadores hace más de 10.000 años. Alucinante. El perro doméstico más antiguo de Europa vivió en el País Vasco hace 17.000 años. ¿Queréis saber algo sorprendente sobre nuestros amigos peludos de cuatro patas? Pues hoy os voy a contar un descubrimiento increíble sobre el perro más antiguo de Europa. Hace unos años, un equipo de científicos realizó una excavación en la cueva de Raya, en el País Vasco. Durante la excavación encontraron un hueso de un cánido, esa familia de animales carnívoros que se incluye lobos, zorros, coyotes y perros. Pero los científicos no sabían a qué especie pertenecía el hueso, pero recientemente han realizado análisis de ADN y han descubierto que el hueso pertenece a un perro doméstico que vivió hace alrededor de 17.000 años. Increíble, ¿verdad? Y ojo, este es el perro doméstico más antiguo descubierto en toda Europa. Y por lo tanto, este descubrimiento hace que las teorías sobre la domesticación del perro se tambalen. Brutal. No eran ídolos rituales, sino búhos de juguete de hace 5.000 años. ¿Sabíais que hace unos 5.000 años en la península ibérica se encontraron placas grabadas en pizarra con forma de búhos? Pues resulta que se pensaban que estas placas tenían un significado ritual, que representaban deidades o muertos, pero un equipo de investigadores españoles han descubierto que pueden haber sido creadas por niños como juguetes. Los investigadores estudiaron 100 placas y las compararon con dibujos de búhos realizados por niños actuales, y encontraron muchas similitudes entre ellas. Además, descubrieron que algunas de las placas tenían dos pequeños agujeros en la parte superior que se pensaba que servían para colgarlas. Pero, en realidad, se cree que podrían haber sido utilizados para insertar plumas y hacerlas parecerse a los búhos reales. Así que estas placas no eran ídolos rituales, sino juguetes de niños de hace 5.000 años. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? Este hallazgo nos muestra cómo los niños usaban artefactos en las antiguas sociedades europeas y nos ayuda a entender mejor cómo vivían en la edad del cobre. El sarro prehistórico revela la evolución de nuestra dieta. ¿Sabías que el sarro que se acumula nuestros dientes puede revelar mucho sobre nuestra dieta a lo largo de los años? Pues eso es justo lo que ha descubierto un equipo de investigadores de la Universidad de Padua. A través del análisis del sarro fósil de 76 individuos de Italia, los científicos han sido capaces de rastrear la evolución de nuestra dieta desde hace 30.000 años. Los resultados son sorprendentes. Los hallazgos sugieren que la transición a la agricultura fue muy lenta y que la leche era un ingrediente común en la dieta neolítica, pero también se observó un aumento en los patógenos causantes de enfermedades dentales a lo largo del periodo estudiado. Durante el Paleolítico, hace hasta 31.000 años, las bacterias en nuestra boca sugerían una dieta rica en carne y plantas silvestres, pero con el tiempo la diversidad disminuyó y predominaron los cereales, lo cual encaja con los indicios arqueológicos de expansión de la agricultura. En el Neolítico, entre los años 8.200 y 6.000 a.C., la dieta se volvió más pobre en proteínas y más rica en carbohidratos de origen vegetal. Los cambios en el metabolismo de las bacterias orales se asemejaban a los observados en las personas veganas, pero esta transición nutricional no fue sin consecuencias. A medida que cambiaba nuestra dieta, también aumentaba el riesgo de enfermedades dentales. Así que la próxima vez que te limpies los dientes, recuerda que estás limpiando más de solo placa dental. Estás limpiando una historia de cómo nuestra dieta ha evolucionado a lo largo del tiempo. Científicos norteamericanos y españoles publican que el sapiens más antiguo de Europa es la mandíbula de Bañolas. Un equipo de científicos de España y Estados Unidos liderado por el director científico del Museo de la Evolución Humana, Juan Luis Arzuaga, han publicado un estudio sobre un fósil enigmático en la revista Journal of Human Evolution. El fósil en cuestión es una mandíbula humana descubierta en el yacimiento de Bañolas, en Girona. La mandíbula de Bañolas fue descubierta en una cantera en 1887 y ha sido estudiada por varios investigadores a lo largo de los años. Se ha fichado entre 45.000 y 65.000 años de antigüedad. Durante mucho tiempo, se pensó que Europa estaba ocupada exclusivamente por los neandertales en ese periodo de tiempo, por lo que se asignó la mandíbula a esa especie fósil, a pesar de que su morfología no era la típica de un neandertal. Pues bien, en el nuevo estudio, los investigadores utilizaron imágenes obtenidas por medio de un tag para reconstruir las partes faltantes del fósil. Con esto se obtuvo un modelo virtual tridimensional que se comparó con otros fósiles utilizando una técnica llamada morfometría geométrica. El resultado de esta comparación es concluyente. La mandíbula de Bañolas no es de un neandertal, es en casi toda su morfología a un humano moderno. Sin embargo, no se aprecia la existencia de un mentón, lo que podría indicar un antepasado neandertal. Según Juan Luis Arzuaga, el fósil de Homo sapiens más antiguo de Europa hasta ahora conocido es Pesteracu o Ase 1 en Rumanía, pero afirman que el de Bañolas es aún más antiguo. Los autores del estudio proponen que se realicen análisis de ADN antiguo o proteómica para comprobar su reasignación taxonómica. Además, planean poner el tag y el modelo 3D de Bañolas a disposición de otros investigadores para que puedan incluirlos en futuros estudios comparativos, promoviendo así el acceso abierto a los especímenes fósiles y la replicabilidad de los estudios científicos. Alucinante. Espectacular hallazgo en Inglaterra, un collar medieval de oro con 1300 años de antigüedad. La historia narra el espectacular hallazgo de un collar medieval de oro con 1300 años de antigüedad en Inglaterra. Un equipo de arqueólogos del Museo de Arqueología de Londres, el MOLA, descubrieron la joya en una tumba cercana a Northampton durante excavaciones llevadas a cabo el verano anterior. El collar, que data entre los años 630-670 d.C., estaba compuesto de al menos 30 colgantes fabricados con monedas romanas de oro, granate, cristal y piedras semipreciosas. Los expertos creen que la joya perteneció a una mujer de alto estatus social como una líder cristiana o incluso a alguien de la realeza, aunque el esqueleto ya se había descompuesto totalmente. El collar tiene un colgante rectangular con un motivo de cruz en el centro y es el elemento más grande y elaborado de la joya. El líder del equipo de arqueólogos que analizó el hallazgo, Levente Benz Balaz, considera que el descubrimiento tiene una importancia significativa a nivel internacional y afirma que los expertos son afortunados de poder emplear métodos modernos de análisis sobre los hallazgos y también sobre el enterramiento, a fin de obtener un conocimiento más en profundidad en la vida de esta persona y en sus ritos finales. Además del collar, en el lugar del entierro también se hallaron dos cazuelas decoradas y un plato de cobre. Impresionante. Sorpresa arqueológica en el castillo de Alcalá, una torre desvela las reformas cristianas. Un equipo de arqueólogos del Museo de Arqueología de Londres ha descubierto una torre medieval en el castillo de Alcalá de Henares, en España, que revela las reformas cristianas realizadas en la fortaleza musulmana después de ser recuperada en 1118. La torre, que se construyó en el siglo IX, mostró al menos tres fases constructivas que indican una gran actividad militar protectora. Los arqueólogos descubrieron que la torre originalmente solo alcanzaba los 13 metros de altura, pero luego fue levantada en tres metros más y finalmente se fortaleció mediante arquerías macizas de refuerzo interior. El estudio ha sido liderado por Miguel Ángel López Marcos y Luis López González y promovido por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Las cas de Silex delatan a cazadores de hace 300.000 años. Un equipo de investigadores de la Universidad de Tübinga y el Centro Seckenberg para la Evolución Humana y el Paleoambiente de Tübinga ha analizado las cas de Silex encontradas en el yacimiento del Paleolítico Inferior de Schöningen, en Alemania. Los análisis han mostrado que las las cas, que datan de hace 300.000 años, proceden de herramientas similares a cuchillos y que fueron utilizadas para procesar madera fresca. Los investigadores concluyen que estos hallazgos proporcionan información sobre cómo vivían y cómo trabajaban los primeros humanos en esa época. Una severa sequía llevó a Atila y a los hunos a atacar el Imperio Romano Los estudios recientes sugieren que una severa sequía que afectó a Europa Central y Oriental en el siglo V podría haber llevado a los pastores de animales de Eurasia a convertirse en sanguinarios invasores comandados por Atila y a poner en jaque al Imperio Romano. Y así los pueblos hunos habrían emigrado hacia el oeste, abandonando sus actividades como agricultores y ganaderos, para erigirse en violentos invasores que asaltaron las provincias fronterizas del Danubio. Los arqueólogos sugieren que las sequías extremas entre los años 430 y 450 después de Cristo interrumpieron las formas de vida tradicionales al este del Imperio Romano, lo que obligó a los pueblos hunos a adoptar nuevas estrategias para protegerse de los severos retos económicos. Descubren restos de oro en unas herramientas de Stonehenge de hace 4000 años. Un equipo de arqueólogos de las universidades de Leicester y Southampton, en el Reino Unido, ha descubierto que un conjunto de herramientas encontrado en una tumba de hace 4000 años en Upton Lobel, cerca de Stonehenge, habrían sido utilizadas para trabajar con oro. El ajuar funelario, que podría pertenecer a un chamán o a un herrero, fue analizado y se encontraron restos de oro en la superficie de varias de estas herramientas. Y así los investigadores sugieren que las herramientas fueron utilizadas para fabricar objetos con diversos materiales y que finalmente se decoraron con una fina lámina de oro. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, fundacionpalarc.com. Allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.